Estamos en el espacio de entrevistas, agradecemos que esta tarde nos acompañen María del Carmen Rojas Domínguez, quien es jefa del Departamento de Difusión y Seguimiento del Secutlax IPN. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y también agradecemos a Abraham Melchor Ulloa, quien es coordinador del Centro de Lenguas Extranjeras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues vienen a hablarnos acerca de la oferta que tienen para las personas que desean continuar con sus capacitaciones en este mes de febrero. Por favor, háblenos, por favor, ¿cuál es? Así es. Mira, en este mes de febrero vamos a tener dos cursos. Uno va a ser presencial y otro en línea. Primero les voy a platicar un poco del curso presencial, que va enfocado al sector emprendedor, pero que en realidad lo puede tomar cualquier persona que en algún momento tenga esa inquietud. No puede ser cualquier, bueno, un estudiante, docente o quien sea. Este, es el curso de elaboración de modelos y planes de negocios. Este curso te prepara para llevar a cabo el programa de incubación en línea del INADEM. Este, bueno, son varias etapas y el contenido temático que tiene es emprendedores mexicanos, la importancia de los modelos en el ámbito empresarial, el modelo de negocio exitoso, entre otros. Este curso va a dar inicio el 13 de febrero y va a finalizar el 24 de febrero en un horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Tiene un costo de 985 pesos para público en general y de 910 para docentes y alumnos de cualquier institución educativa. Lo único que tienen que hacer es presentar una identificación que los acredite como tal. Y el otro curso, el curso en línea, es formación en competencias digitales. El contenido temático es la tecnología en la educación, cómputo en la nube, herramientas del navegador de internet, entre otras. Esta parte, pues es como que continuando con todo lo que se está viendo en la actualidad de todo lo de redes sociales y cuestiones de a qué son en la computadora. Voy a iniciar el 20 de febrero y finaliza el 3 de marzo. Esto, bueno, es un curso en línea, entonces la plataforma va a estar abierta a las 24 horas del día para que puedan entrar a hacer sus actividades cuando puedan, porque pues muchas veces lo toman gente que ya trabaja o que tiene otras actividades. El costo es de 550 pesos para público en general y de 460 para docentes y alumnos. Muy bien, y bueno, sabemos que hay otros cursos que son permanentes, estamos hablando de los idiomas. Claro que sí, el centro de, bueno, el CECUTLAX tiene un centro de lenguas extranjeras, el cual ahorita tenemos cursos de inglés, inglés básico, intermedio y avanzado. Tenemos dos fechas importantes de inicio para los participantes que quieran estudiar inglés. Entre semana, de 5 a 7, iniciamos cursos de básico el 27 de febrero. Y para los que quieran estudiar el sábado, la fecha es el 1 de abril. También el centro de lenguas extranjeras tiene ahorita una convocatoria para las personas que quieren dar clases con nosotros en el idioma de alemán. Entonces, si quisieran o conocen a alguien que pueda dar clases de alemán, pueden comunicarse con nosotros. ¿Cualquier persona puede asistir, es decir, de cualquier edad? Este, tenemos una edad de 15 años para adelante, para que puedan tomar clases con nosotros. Muy bien. ¿Se les hace algún examen de posicionamiento si ellos así lo solicitan? Claro, realizamos un examen diagnóstico para poder saber así cuál es el dominio del idioma que tienen actualmente. Y de ahí ya nos basamos para determinar el nivel y el módulo en el que corresponda. ¿En promedio cuánto tiempo dura cada módulo? Dura aproximadamente 40 horas, que entre semanas se dosifica en un mes y en fin de semana son dos meses. Perfecto. En cuanto a los cursos que usted nos hablaba, realmente el tiempo es muy corto, estamos hablando de un mes, mes y medio. Así es, son cursos, bueno, por ejemplo, este es un curso de 40 horas, este es de 20 horas, son cursos que tratan de contener la mayor información posible, pero pues también para que no abarquen tanta, bueno, ahí ya podría ser un diplomado o algo si ya quieren algo más extenso. Claro. ¿Además de los conocimientos reciben algún documento? Así es, reciben una constancia que está avalada por el Instituto Politécnico Nacional, tiene valor curricular. Muy bien. Estos cursos son constantes, cada mes el Secutlac se está ofreciendo algo nuevo a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo para que continúan, lo deseamos hacer unos momentos, con sus capacitaciones. Sí, de hecho se hace, bueno, queremos hacer una reestructuración de los cursos de nuevo, para ofertar nuevos temas, porque pues sí, muchas veces ya se abarca lo de, pues, muchos temas que ya se han repetido, muchas veces esta vez queremos nuevos temas, esperemos que la gente esté pendiente, que pues busquen la página de internet, en redes sociales, para que vean lo nuevo que queremos ofertarles. Precisamente, ¿nos podría repetir cuál es el número telefónico, dónde están ubicados y la página de internet a través de la cual pueden tener mayor información? Sí, el teléfono es 4650800, la página de internet es www.secutlacs.ipn.mx, nos pueden encontrar en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, y pues de forma presencial nos pueden visitar en Melchorocampo, número 28, en San Pablo, a Petatitlantlaxcala. Perfecto, pues, ¿algo más que deseen agregar? Pues, la verdad es que el Centro de Lenguas ahorita, estudiar un idioma es muy importante, estamos, como lo decía mi compañera, en Secutlacs para servirles, si quieren una información más especializada, pueden dirigirse con nosotros. Perfecto, pues, les agradecemos mucho el que hayan estado con nosotros en el Centro de Lenguas. Gracias. No, gracias a ti. Gracias. Les pedimos a María del Carmen Rojas Domínguez, quien es jefa del Departamento de Difusión y Seguimiento del Secutlacs IPN, y también a Abraham Melchorulloa, quien es coordinador del Centro de Lenguas Extranjeras. Muchísimas gracias. Gracias.